Vale, vale, entramos, entramos aquí Uh, estamos fuera, eh Cinemática, verás tú Loco, pues ahora que estamos en Venecia de repente No sé, tío, no sé dónde estamos Me está hablando a costa, a ver si responde, ¿no? Es como que la Jade esta estaba en otro de estos, ¿sabes? Se ha zapado Madre mía, parece que está super caliente las días o algo, eh Joder, guapo, tú que estás caliente Yo le escucho a la gota y se la veo en plan Te necesito, ven a mí, ¿sabes? No sé Vale, compañeros, empezamos, ¿vale? Tendremos a primera que hacer un resumen del... Bueno, hace guapo, eres muy agresivo, eh Se ha saltado de arriba, eh Habría que hacer un resumen de lo que pasó en el último episodio, ¿vale? Y es que, eh... Nos pusimos en manos de unos que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Tú que llueve gente aquí, loco Nos pusimos en manos de una... De una... Una persona Viva Que se hacían llamar como super... Super no sé qué O no me acuerdo ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban? Se llamaban... Bueno Los del nido Los del nido... No, del nido no Joder, no me acuerdo No me acuerdo Los salvadores, ¿no? ¿Puede ser? Sí, eso puede ser Eso puede ser Pues una especie de gente Que decían que nos iban... Hay como distintas ciudades Y lo que hicieron Fueron a hacer Un túnel Y nosotros pasamos... Bueno, el túnel estaba hecho Pero nos dijeron que podíamos pasar por ahí Para ir a otra ciudad, ¿vale? Porque se supone que es como... Hay como controles O no sé qué Para que no pasemos de una ciudad a la otra Bien El caso está en que nos ayudaron Pero nos tendrían una emboscada al final Se habían liado con rice Y entonces... Quita, coño Entonces nos hicieron como una emboscada Y conseguimos sobrevivir Pero... Pero bueno Estamos aquí Y me han... Según tengo entendido Eh... Guaco Esto no lo sabes tú Cuidado A tu espalda, guaco Te rompen Ay Eh... Según tengo entendido Estrada ¿Tú te acuerdas, guaco? El tío ese... El... ¿Cómo se llama? El boss ese que nos sacaron ahí en el... En rice Eh... El boss que nos sacó El boss gigante ese que nos sacaron El... El que tenía... Parece que tenía metido dentro como... Cientos kilos de estroides Sí ¿Ese mismo? Pues me han dicho que aquí hay de esos Pero vamos Por metro cuadrado Vamos Es decir O sea que... O sea que... Es un poquito fuerte Mira, ahí hay un tío, eh Que no quiero decir nada Pero creo que es de rice No te rindas ahora Ese... ¿Le meto a ese o qué? Hay un tío ahí, eh Hay un tío ahí No sé si meterle A ver, le voy a pegar un pistoletazo ¡Eh! 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 era aliado no? esperate tu porque es que hay un monton de peña aqui que le pasa? ah pues me esta llamando eh no le he roto el tobillo? es que no le ha dado bien eh locos son mala gente si? como lo sabes? porque mira le he disparado le he disparado de lejos no tia pero tu, llueve gente aqui yo lo veo en los dos del cielo no tengo balas de pistolas eh eh eh? eh eh? what? Ostia le he tirado la espada eh? madre mía loco me lo he reventado pobrecita que tiene nino? tiene algo? eh? aqui tiene que haber armas eh? lo puedes abrir? lo puedes abrir? si, si, si vale, vale eh hay uno ahi no me ha tome Yo tengo ganzuas, no te preocupes por la ganzuas Tío, hay un tío aquí Le voy a pegar un patadón, chaval Abierto ¡Rivo! ¿Qué? Me han pegado Yo le meto, yo le meto Toma Uy, le he volado la cabeza de uno, hostia ¿Para qué tiene ayuda de suministro? Eh, ¿por qué no hago la patada voladora, tío? Ahora Toma Lo voy a limpiar, lo voy a limpiar Padre mía Paquete de ayuda y suministro ¿Y qué te han dado? ¿Qué era? Eso, 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 ¿qué han dado eso? ¡Eh! ¡Hola, tú, tú, los cajeros dan 30 dólares! ¡Eh! ¡300 dólares en los cajeros, niño! ¡Uy, lo! ¡Le he metado la cabeza, loco! He bajado, creo, eh Creo que me he bajado con él, pobrecita Ahí ¡Uh! ¡300 dólares, loco! ¡Uh! ¡300 dólares! ¡Oh! ¿Está guaco? Por ahí Estoy mirando, estoy cotillando Tengo media vida, eh Yo con la broma Hay que avanzar, venga, guaco Ya hemos un rato ahí parado ¡Eh! ¡Vámonos! Coño, pero... Está lleno de... Toma, tonto A lo mejor no te levantas otra vez ¡Pringao! ¡Eh! Se ha quedado en el suelo tumbao Hola Lo he matado de una No sé, no tendré yo las patadas Lo he matado de una, tío, hombre Sí, de una De una patada Le he pegado... No, no Que le he pegado con una patada Cuidado que hay un policía, eh Cuidado que te da con la porra, huasco Mi cari... Dame Hola Es igual, eh Cuidado que te da con la porra Toma ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Poli, poli No me pongas multas No me pongas multas Está jodido, loco Está jodido ese, eh Piezas de metal A ver... ¿Aquí hay otro corredor? Sí ¡Ay! Cuidado que nos tiran mierda, eh Eh, hay un tío aquí, eh Hay tíos aquí ¡Ah! ¡Un gigante, guaco! ¿Qué dices? ¿Pero gigante cuál es? ¿Un gigante? ¿De los del martillo? ¡Oh! Me gusta lleno de bichos esto, eh No me gusta ¡No! Yo subo aquí, primo Sí Como que te crees que te va a salvar esa Vaya, me han tirado abajo No sé cómo, pero me han tirado Toma Fetido Toma Tu, co, esto está blago de bichos Vamos, me ha jodido ¡Ulooo! Esto ha dolido Apuesta cuando duele, eh ¡Eso hombre está mosqueado, eh! ¡Ah! ¡Qué punto, tu prima! ¡Que tira bien, Artu! Me voy a curar, eh Me voy a curar Sí, sí, cura, cura Voy a parar si me voy a tirar piedras contra nuestra cajera Toma Le he reventado, le he reventado ¿Le he metido con la metralleta al otro o qué? ¿Hasta grande? Podemos probar a ver cómo cae, a lo mejor cae bien El tosco este Le he matado, le he matado, le he matado ¿Ha quedado grande así, tan rápido? ¿Hm? ¿Le he reventado? ¿Entonces tampoco son tan duros? No, no son tan duros No, no son tan duros Claro, el otro día no teníamos armas Ahí voy a reciclar Vale, me están diciendo, guaco Tío, la gente cae del cielo, loco Que... Que no vayamos por las calles Porque si no, no nos vamos a poder ni mover, loco Que esta allí me he dicho Ya Hay que ir aquí, eh, guaco Ve al escondito de los rescoldos Eh, furgoneta ¿Esta furgoneta se va a venir? ¿Qué? Furgoneta, no hay nada, vaya ¿Dónde ha subido? ¿Dónde ha subido? ¿Dónde está? Aquí arriba estoy, pero... Hay que seguir subiendo Vaya ¡Puto bicho! ¿Lo está escuchando? Sí, sí, sí Supongo que ahora será por arriba, ¿no? Eh... El isla de la pinta No sé para dónde es, pero yo voy subiendo ¡Puto bicho! ¡No, que me caigo! ¡Uy! ¡No, que me caigo! ¡Joder! Dos seguidas, ¿sabes? ¡Eh! Habla bien, niño Es un mal hablado ese, eh Otro... Y me caigo... ¿Pero de dónde me he caído? What the fuck? No entiendo, loco Que casi me mato y había un sitio donde vamos a subir Van dos seguidas, ¿sabes? Que me caigo sin sentido alguno A ver... ¿Sabes qué mal ruido, tío? Estar aquí arriba, tío Me da hasta ver el tío Flipa, eh Ten cuidado porque... Un paso a un paso te vas al garete, eh Ahora es cuando no es aquí arriba y es por abajo Puto, está aquí el tío este Gracias, compañero Yo a ti también Mira dónde hay que ir Eh... ¿Va arriba? Aquí Vámonos, compañero ¡Vaya! Si necesitas cualquier apaño informático Yo te ayudo Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones Ven, saluda a Troy ¿Troy? Eh, hola Una hola Le da quemar un poco la cara ¿Dónde está? Joder, loco Por favor Escúchame Verás El Sai Me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar ¿A dónde envió Rise ese informe secreto? Pero eso ya da igual Porque el Ministerio contactó conmigo Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma De hacerles saber que los tenemos Puto, mentiroso de mierda Jave Mierda Crane La última vez que hable con ella Estaba en la universidad Está al estereo Es que me ha enrolido hasta tía, loco Si, si, si Si hay algo de cierto En lo que dices Tienes que encontrarla Madre mía, loco Hay que encontrar a Jade, loco Vale Todo lo que sube, baja O sea, hay que subir Hay que bajar Hay un gancho aquí Chori ¿Me ves? Si Me estás viendo, ¿no? Si Pero que tenemos un gancho aquí arriba ¿Estás bien, niño? Que me hacía ilusión tirarme ¿Qué miedo? ¿Dónde hay que ir ahora, loco? Hay que ir para allá Opa Opa Si con el gancho hubiésemos llegado más lejos Pero a mí me hacía bastante ilusión la verdad ¿Y? No, no, no... Si hacía un corredor eh compañero Vaya Ay, uy, uy, uy who, me pillan, loco me pillan Estás bien, guaco Si, si Estoy todo cansado, estoy todo cansado, estoy todo cansado Me acabo de reventar un poco el ortopillo Si, Troy ¡Que explota! Tu loco, pero ¿cuántas peñas hay aquí? ¡Tarao! ¿What? Los osos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes Toto Al ser el ortopillo fijo ¡Es aquí! ¡Mierda! Tengo que entrar por algún lado A ver Estoy ahí en la zona, pero tenemos que entrar por algún sitio ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! Yo creo que me da a mí que es por aquí, no tengo mucha idea Yo tampoco No, no, vamos a ir a ver qué tal ¿Dónde coño? ¡Sube, sube, sube! ¿No me deja? ¡No, ahí no te deja! Aquí no, a ver aquí Aquí tampoco ¡Eh! ¡No! ¿Por qué me hay que llevar atrás, tío? Yo estoy un poco muerto ¿Por? ¡Madre mía, madre mía! Según es que haya como 200 zombies abajo, tú ¡Me voy a saltar al otro lado! ¡Madre del amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Vale? Estoy arriba yo, ¿eh? Vale, vale, pues ahora me tiro a ti directamente y ya está, ¿eh? ¡Guau! Ah, vale, ahí llega también arriba yo, sin querer, pero ya está Bueno, compañeros, ahora sí que estoy arriba Y ahora, ¿se supone que tengo que entrar por la puerta de abajo? ¡No jodas! Hay un tío ahí, pero supongo que será bueno, ¿no? Voy a poner la espada por si acaso Vale No me ha pegado, no pillo Vale, eh, te estoy esperando Si vas a la N, creo que... Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí arriba Con el tío ese ¡Hola, prego! ¡Ve, amigo! ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura... ...durado... ...durado... ...estuvo hablando con no sé quién por allí ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Abrís! ¡Jade! ¡Jade! ¿Estás con un tío aquí tirao? ¡Estás aquí! ¡Jade! 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 ¿Estás comiendo una lentejita? ¿Todo esto de qué? ¡Madre mía! Vamos a ver si podemos comprar algo Ahora vamos a dormir Cristora Americana ¡Un arco, loco! ¡Yo quiero un arco! Yo también... Hay un arco ahí, ¿dónde? Comprar, comprar... Arco, 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 arco... Cuatro mil trescientos cuarenta y ocho... Potencia de fuego... Muchísima... Comprar... ¡Flecha! No hay ninguna ronura libre La entidad... Un agarrado, ¿no? He comprado solo dos flechas de mierda Dime que hay más flechas... Eh... ¿Puedo venderle rifles, loco? Tengo veinte millones de rifles A ver... ¡Oprimo! ¡Lazame! Espérate... ¿Los rifles se le pueden vender a ese hombre, me estás diciendo? Sí... ¿En serio? ¿Sí? ¿Lol? Pues... Tengo cuatro encima... ¿Mil treinta y cinco? ¡Me he comprado un arco! ¡Me he comprado un arco! ¡Me he comprado un arco! ¿Quién es un arco? Tengo un arco... He vendido la alma mía... A ver... Vale, pues tengo una mejor... A ver... ¿Ahora cuál tengo yo aquí en inventario? Ahora lo veremos el arco... ¡Madre mía! ¡Tenemos arco, loco! ¿Tú sabes lo que es eso, chaval? ¿Tú sabes lo que es eso? Vale... Vale... Es que... ¿Dónde hay que ir ahora? Creo que he comprado más cosas a la cuenta Da igual lo que busques... Seguro que lo tengo Méntame aquí, que vamos a hablar con el tío este ¿Y la munición? Ahora, flechas abajo Eh... Flechas... ¿Y cuántas flechas te dan? Dice que... Yo he comprado todas las que he podido... He puesto... Comprado todo... Y se ve que son dos stacks... ¿Sabes? Que no... Yo pensaba que eran dos flechas... Digo, dos flechas me dan... Y no, no son bastantes... Menos... Te necesito que vengas aquí para hablar con el tío este... Compra... Son 30 flechas... Vale... Estoy buscando a una joven... Pelo oscuro... Menuda... Con malas pulgas... Se llama Jade... Cada vez le posiciona... Con el tío... Estuvo aquí... Casi coincides con ella... Se pasó un rato... Esperando aquí... Con el ceño fruncido... Y después... Se largó... Maldita sea... ¿Dijo a dónde iba? No... Pero tú eres Craig... ¿No? Dejó esto para ti... Y Samir... ¿Para qué me dejaría esto? Bueno... No sabría decírtelo... Pero me pidió que te dijera... Nunca más... No sé qué diablo significa eso... Madre mía... Madre mía, primo... Madre mía... Este no quiere hablar... Hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Sal de la universidad... Hay que irse... Por arriba, ¿no? Hay que irse... Hay que irse... Hay que irse... Hay que irse... Vamos a probar el arco ahora, ¿eh? Yo creo que seguramente el arco... Yo deduzco... Que... Podemos... ¿Podemos qué? Coger las flechas... Las flechas que disparamos las podemos coger seguramente... Tienes que ver esto... ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Ule... El arco... Lo que ha ocurrido fuera... Tienes que verlo con tus propios ojos... Ven... Ven aquí, sí... Lo digo en serio... A ver... Sí, la puedo coger... Vale, hay que volver donde estábamos antes, tío... Mira si algún sitio va a saltar... ¿En serio? Sí... Mira si algún sitio va a saltar... Saltar, saltar, saltar... En moda... Me ha quitado vida, tío... En serio... No, no hay ningún sitio para saltar por aquí, ¿eh? Por los cables podemos ir... Vale... ¿Cómo? Por los cables podemos ir... No he probado... Puedo probar... Algunos nos matamos... Pero nos levantamos al un aluto y ya está... Esta es la casa jodida, ¿eh? Los cables van hacia abajo o van hacia arriba... ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Woo! Tonto... Por los cables... ¿Qué cables? ¡Ah, esos cables! Vale, vale, vale... Vaya, qué malo... Soy con el arco, loco... ¡Oh! ¡Que se le clava en la frente, loco! ¡En toda la frente! ¡Míralo, míralo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se está muriendo! ¿Y por qué sigue vivo? No, no... Ha muerto, ha muerto... Está muerto... Ahora procura... ¿Puedes buscar la flecha? Sí... Sí... Es que yo la sigo bien atravesándole la cabeza... ¡Ah! Uy, se me caigo... Sorry... ¿Qué? Viene un corredor toda esa por ti... Ya te la es tuya... ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Pero pégale! ¡Pero pégale! ¡Pero pégale! ¡Pero que no le he pegado patadas! ¿Qué le pasa? ¡Pero pégale! 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 ¡Uuuh! ¡Pero pégale! TROY me prometió que enviaría a alguien Necesito entrar en el museo ¿El museo? Pero TROY me dijo que alguien vendría a ayudarme Me prometió a ayudarme Suerte, crack Dime cómo entrar en el museo Y quizá yo pueda solucionarte el problema RAISE controla el museo Te mataría en cuanto te viera Entonces no puedo dejar que me vea Veamos, TROY dijo que tú solías ser el conservador Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de museo? No Que pena Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald Pero hay que bucear para alcanzarla Probablemente te ahogues Probablemente no suena muy categórico Así que lo intentaré Vaya Estamos muy mal para la cabeza, tío Este está entrenado para todo, eh Vamos a ver qué podemos comprar tú Aquí hay cosas legendarias, eh ¿Has visto? ¿Rodos y el dero? ¿Dónde he sido? ¿Para dónde he sido? ¿Para afuera o para adentro? No, no, aquí, justo donde yo he entrado A ver qué hay para comprar ¿Hay cosas buenas aquí para comprar o qué? Claro, vamos a ver Yo he visto que, yo he visto La OZ es legendaria, la OZ sencilla Uy, 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 machete Machete Madre mía, me machete A ver, tengo cosas para vender Machete va por prestigio Va por monedas de prestigio o de habilidad Pero la OZ sencilla no te aparece No, 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 no ¿Cuándo dice el juego? 186, 293 Vende este triple militar de mierda Hacha de 100 Vender, vender, vender Estoy vendiendo un montón de cosas, compañero No sé cómo lo ves Yo también Eh, ¿qué dices de una OZ? No, yo no tengo ninguna OZ Me parece OZ sencilla y tiene color amarillo, es legendaria A mí me sale Sable Pipagi Vale la OZ 10.658 Oferta por tiempo limitado 12.000 de pasta 156 de daño Me sale legendario algún de esto Pero no lo puedo utilizar Sable de Pipagi, pone ¿Sable de Pipagi? ¿Compró el machete? ¿Para qué no? 169 daño tiene ¿Y el arma que llevo yo? ¿Cuánto tiene? Inventario... Voy a comprar la OZ Uff, a que le he vendido la arma que llevo ayer Voy a comprar la OZ, pero tal cual Me puedo poner el hacha ¿Qué dices? Voy a comprar la OZ ¿Lo has comprado la OZ? ¿Lo has comprado la OZ? Mira, es esto Ahora aquí lo puedo sacarlo No lo puedes sacar aquí Eh, no podemos dormir en ningún lado, compañero Porque por la noche... Eh, sí, sí, aquí hay cama, aquí hay cama, eh No trae cama Porque no se puede... Mira, a ver si tiene botiquines, tío ¿Se puede comprar botiquines? Imagino ¿Qué digo yo? ¿Pilas, hojas, diseño de flechas? No, no se puede ¿Y craftearla? No tiene nada ¿Me queda para craftear alguno? Tres, mira Ah, los craftear con alcohol y gasas Vale, perfecto No sé si tengo, tío Tengo tres Seis botiquines, tengo el ojo Seis botiquines, tienes perri Lo que acabo de crear ahora Eh, viene alguien a promi, eh Vaya Eh, me está pegando un pavo Ya está, ya está, ya está Pero ¿qué le pasa a este hombre? Pero, tío Uy, creo que hay zombies dentro de la ambulancia, eh En serio Joder, loco, no Me mata, eh, me mata Tú, que ha echado más lenta, loco Me mata, me mata, me mata, huevo Tío, que ha echado más lenta, loco Me cortó la cabeza Viene un corredor Eh, coño, efectivamente Había visto dentro ¿Qué era eso, loco, tú, por dónde? Pues era un dos caras Joder, loco Tío, de verdad Me quitan mucha vida ahora que antes, eh Sí, sí, sí Quitan una de vida Joder, primo Me pueden dar algo, tío Dos botiquines, tú Yo pillo dos también Madre mía, tío Y también el coche de policía También se puede Estoy gastando toda la arma esta, ¿sabes? Te va a romper al final ¿No la puedes reparar? No O sí, no lo sé, supongo No paran de venir aquí, gente, tío Increíble, eh Vale, ya ha abierto Ahora que hay en el coche de policía Otro botiquín ¿Ha visto? ¿Eso que se ha puesto en cámara lenta? Se ha quedado como quieto en el sitio Le he pegado una hostia Y se ha quedado en cámara Se ha puesto en cámara lenta Lo cambié a camuflar con un montón de mierda Este hombre Tío, la ha echado Esta ha echado muy lenta, tío Me he papado un carnet de zombie Muy bien, por más A mí me gusta Para arriba Ni que fuese el de Wolfinger Mira, mira este, mira este Mira este, mira este Uno de los dos Mira este, mira Loco Se le has metido en las tripas Tío, de verdad Si le he disparado Quita, hombre Loco Que le hacen por saco ¡Un coloso! Cabeza Bueno Con los bocaditos Cabeza Espada 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 Aguantado mi tiro, eh En medio de esto Me matas Me mataran ¿Me he quedado en su prima? Vente veces, loco ¿Qué coño? Y como llamo un zombie De repente Es la jeta Joder Me cago en loco, tío Son super chungos, eh Sí, sí Están peorando cada vez más esto, eh Te das cuenta Que cada vez son más duros Los zombies, tío Y nosotros tenemos mejores almas, eh Pero igualmente No hay manera, eh Mira Aquí hay una ambulancia abajo Voy Voy a ir vigilando Está cerca de una zona segura Inactiva Vaya O sea, que la podemos hacer activa Si queremos ver Joder, chaval Qué liadas Yo flipo, eh Este juego está super Loco Sí, sí, sí Y cada vez más ¿Te das cuenta que hemos pasado del 50%, 57% a 70% ya del proceso? Ya se dice pronto, eh Sí, sí Se crema un vicioso, eh Tío, de verdad Al final explota, eh ¿Qué te pasa, guapo? ¿Estás? No puedes, niña Tasa, la buena me está mirando a la moral, eh El chat me reta a que lo abra yo ¡Uy! ¡Que ha caído uno del cielo! ¡Espera! ¡Ay! El chat yo Que está ¡Llueven zombies, tío! Tonto A ese se le ha quedado en la cabeza, por fin Dos más locos, botiquines Cuidado que viene una buena espada, eh ¡Wow! La cámara lenta, tío Cómo mola Cuidado, niño Está bien No, no está bien, eh ¡Cuidado! Esta espada está... Es demasiado, eh O sea, espada está rotísima, eh Está demasiado rota esta espada Imagino que la podrá reparar, eh O sea... ¡Puma! En la boca ¿Eh? Imagino que la podrá reparar Hombre, imagino, ¿no? No creo que la pierda Yo creo que sí Vale, habría que avanzar, tío Llevamos un montón de rato matando zombies aquí Sí Hay una otra ambulancia aquí, creo Ah, no, no No, esta no es ¡Corre, primo! ¿Cómo aniquilo con las flechas, tío? Soy una máquina con las flechas, chaval ¿El Robin Hood? ¿Van a sacar una película de Robin Hood? Eh, no la he visto ¡Oh! Ambulancia Tenemos que ir a un estanque, eh Ojo, aquí está Esta es la plaza donde hemos matado a aquellos antes, ¿no? Ojo, mira cuántos... Mira cuántos cadáveres, tío De verdad Y lo que quedáis más cadáveres No sé dónde me salen Eh, han saltado, vaya, un montón de zombies, eh Corremos Nos vamos Ah, corre, corre, corre Porque es que llevamos un montón de rato matando zombies allá al loco Y no paran de salir, tío Es increíble Tío, no le quiero parar, eh O sea... Buah, suerte Policía ¿Quieres abrirla de esto? Ni siquiera es la venta de trabrismo Mmm, te he demasiado Vaya Mierda, me han pegado Cabeza Mierda, esa no la puede recuperar esa flecha, eh ¡Ah! Que hay uno de esos bajitos, loco A ver, compañero ¿Qué me está pegando, tío? ¡Hola! ¿A ti qué te voy a reconocer con esa cara, crack? ¡Ah! Me ha explotado un zombie, tío Yo me también Me ha explotado un zombie ¡Ah! Mátalo Me cae mal ese hombre Estoy curando, me estoy curando ¿Mi flecha? ¿Eh? ¿Mi flecha? Ah, me ha matado uno Me he perdido la flecha que tenía, guaco No jodas Ya no me quedan flechas Te compro las flechas, tío ¡Uf! Dios mío, que es la de zombies, tío De verdad, eh Es imposible Esta va a costar, esta es muy difícil, eh ¿Eh? No sé, esta es muy difícil A ver si me encantaría hacer igual Vale, pues la he hecho tú La he abierto ¿Eh? Muy bien Y... Vaya mierda, vaya mierda Vaya mierda A ver... Por aquí, compañero Creo que ya no tengo dos flechas, ¿no? No, me he quedado sin flechas Yo no tengo eso, primo ¿Qué? Vaya ¡Ojo! Adiós Me voy a mordor Adiós, adiós ¡Uloooor! Me he reventado Eh... Chogu, tenemos que tirar ganas al agua ¡Al agua! Uf, no me he tirado No me lo he pensado dos veces, tío Ver, a ver, compañero ¿Por dónde es, tío? Uh, 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 uh ¿Me has abierto en directo? ¿Qué hora es? Las 7 y 11, loco ¡Vaya! Quí esta me he empanado un poco jugando ¿Dónde hay que ver? ¿Eh? ¿Qué hizo mis arquivos? Quí esta me he empanado un poco jugando Toma Me he cortado la cabeza, chaval Busca la entrada y tardo yo un segundo en hacer esto Me empana totalmente Pero que le pasa a esta gente Al agua A nadar Toma tonto, te piso la cabeza ¿Se está muriendo? No, se levanta Al agua, pelear en el agua Pelear en bikini Pelear en bikini Uy, lo, le he cortado el brazo del tirón Al agua, patos, loco Al agua, patos Se ha movido, Chori Quieren que lo siga pateando, ¿sabes? Una vez los mato En serio Quieren que lo siga pateando No seréis mala gente ¿Y la entrada dónde está? Tiene que estar por aquí, ¿y la entrada? Tiene que estar por ahí, sí No, pero tiene que estar en el agua Tiene que estar en el agua Encuentra la entrada bajo el agua que hay en el estanque esmeralda O sea, estamos en el estanque Lo cual tiene que haber una... ¿Por aquí? Tiene que haber una entrada por aquí Mira, ahí tiene que ser la entrada, ¿eh? Por ahí Tiene que haber una entrada por aquí